Ciudad de México Duplicar los apoyos económicos a los adultos mayores como lo propone Andrés Manuel López Obrador Es una opción deseable para reducir la pobreza entre la población de más de 65 años en el país, señaló José Manuel Salazar, director regional de la Organización Internacional del Trabajo OIT, lea también, si nada cambia, jóvenes de hoy tendrán pensiones pésimas Es claro que cuando hay insuficiencia de prestaciones cuando la pensión es muy baja y además el salario mínimo es bajo Ese aumento es deseable y esa lógica aplica tanto al grupo de adultos mayores de 65 años como a otros grupos que también requieren cobertura, explicó Salazar en entrevista Lea también, seis pasos para recuperar tu estabilidad financiera Adultos mayores esperan beneficios Foto, el debate afirmó que el reto está en hacer viable este programa en el presupuesto Hay formas y por etapas porque eso no se hace de la noche a la mañana, tiene que ser de manera gradual, de una manera que se vayan acomodando las inversiones, afirmó después de la presentación del informe Presente y futuro de la protección social en América Latina y el Caribe Datos de la Organización Internacional del Trabajo advierten que en México 30,6% de los adultos mayores de 65 años viven en la pobreza Esta cifra es mayor a la que muestran otros países de la región como Perú, Colombia y Brasil El directivo de la OIT señaló, por otra parte, que el programa para becar a jóvenes e introducirlos en el mercado laboral también es una idea loable que debe llevar una buena planeación México no es la excepción pero tiene un problema serio de ninis y de desempleo juvenil El tema es el diseño, como diseñar estas intervenciones sobre todo cuando se trata de jóvenes que no han tenido una educación y nunca ha trabajado, es una población difícil de atender Ahí hay que tener un diseño de política pública que cubra una serie de carencias y que los prepare incluso para hacer una pasantía en alguna empresa Explicó, en esta nota, jubilados y pensionados doble pensión promesas de AML